No entiendo lo que pasó, congele yo mi corazón Ya no quería vivir, pero me diste más de una razón El odio desapareció, contigo conocí el amor Me viste frío, es de un abrazo, me acercaste a tu calor Déjame abrazarte, mis ojos te ven y eres una obra de arte Tú mi niña hermosa, contigo quiero quedarme Que cuando vio tu foto, igual que mi corazón estaba roto Pero llegaste tú y me abrazaste Contigo quiero quedarme para toda la vida Eres tú mi vida, mi querida Cuando te veo me siento tan perdido He llorado, he suplicado para que no te vayas de mí Mi ángel de la guarda, nunca quiero que te vayas de mí Qué linda mujer me tocó, que me hace tan feliz Y me hace tan feliz No entiendo lo que pasó, congele yo mi corazón Ya no quería vivir, pero me diste más de una razón El odio desapareció, contigo conocí el amor Me viste frío, es de un abrazo, me acercaste a tu calor Hola bebé, ¿cómo está? Me da tanto gusto el poderla saludar Le vengo a cantar esta canción Con tanto cariño, con tanto amor Eres la dueña de mis canciones Por usted lleno miles de renglones Con versos y melodías Eres la persona por la cual quiero mejorar Día con día, por tu amor Yo retaría al más fuerte de todo el mundo O a una batalla de rap, al mismísimo Facundo Para que sepa lo mucho que la quiero Hacerla super feliz, eso es lo que quiero Quiero hacerte la mujer más afortunada De todo el mundo entero De todo el mundo entero No entiendo lo que pasó Congele yo mi corazón Ya no quería vivir, pero me diste más de una razón El odio desapareció Contigo conocí el amor Me viste frío, es de un abrazo Me acercaste a tu calor Contigo yo quiero estar sin pensar nada más Mamá, que no sea un futuro seguro Para ti, pa' mí nomás Un par de hijos, nuestros planes a futuro Porque no les falte nada Yo trabajaré muy duro Tengo mucho calor y amor para darte Te quiero a mi lado y los labios besarte Un cuerpo hermoso y carita de ángel Todo tu ser para mí es una obra de arte Yo quiero tenerte por siempre, abrazarte Si tú me dejas mi vida sería un desastre Tú me marcaste un punto y aparte Llegaste a mi vida y por siempre voy a cuidarte No entiendo lo que pasó Congele yo mi corazón Ya no quería vivir, pero me diste más de una razón El odio desapareció Contigo conocí el amor Me viste frío, es de un abrazo Me acercaste a tu calor Música 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 Música